En Kansas City Recuerdo aquella tarde que la conocí El recuerdo fue en el Choco donde yo la vi Pero yo tuve que dejarla y ahora mismo me la voy a ver Me voy en camión o tomo un avión Pero yo quiero verla pronto porque ella es mi amor Me voy a Kansas City En Kansas City está mi amor Y yo la quiero de verdad es por eso la voy a ir a buscar Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, mira, nena! ¡Te voy a ir a buscar! Matizamos, matizamos Vamos a matizar Vamos a poner a cantar aquí a la gente en el foro Vamos a ponerlos a cantar, culeros A ver, machines, eh Échenle ganas, eh, también allá, Jerry No te hagas, eh Ok Ahí les va ¡Van, eh, güeyes! Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh He, hey, hey, hey Me, hey, hey, hey Te voy a ir a buscar Wow, wow, oh, 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 oh Wow, wow, oh, oh He, hey, hey, hey He, hey, hey Mira, nena Te voy a ir a buscar ¡Vai, hey, hey! Hey, 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 hey ¡Gracias!